y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos una vez más a mi canal estamos una vez más en 2020 y una vez más vamos a sacar jugadores esta ocasión estamos en un pack opening muy especial ya que vamos a hacer jugadores del nápoles vale vamos a tirar a por los jugadores del nápoles y bueno tenemos bastantes jugadores interesantes en el nápoles tengo un montón de jugadores cazatalentos del nápoles ya os hice un vídeo de cómo conseguirlos y los queréis sacar con los jugadores cazatalentos pues tenéis un vídeo en el canal muy chulo en el que podéis conseguir los jugadores que vosotros queráis agular lo tengo desde hace un montón porque me salió al principio del juego la verdad que un lateral izquierdo muy recomendable y lo primero que vamos a hacer antes de empezar es sacarnos al chucky para tenerlo asegurado así que vamos a coger menor de 24 años ahí tenemos a varios jugadores y vamos a poner en este caso en ese americana y así de esta forma tenemos al chucky garantizado al 100% así que vamos a empezar ya directamente por el chucky lozano va a ser la primera tirada y de esta forma así ya me lo garantizo y luego el resto de jugadores por los que nos ha ido en random ya que el chucky es un jugador muy interesante muy completo y que viene fenomenal en este pez así que venga vamos a darle al chucky no lo vamos a llevar al club así que venga vamos para allá venga pues ahí lo tenemos ahí se vino ahí se vino al chucky con el traje del nápoles como digo muy buen jugador este chucky porque lo podemos subir bastante la verdad que es un jugador que sube mucho el año pasado posiblemente se ha un poquito machetado que este quizás puede ser habría que verlo pero bueno tampoco está tan mal en este pez tampoco es tan mal ya que es un jugador muy bueno vamos a ver a ver hasta cuánto sube en su máximo nivel el chucky lozano también lo puede sacar si no tenéis los jugadores que yo tengo yo he tenido lo puede sacar también con méxico con mexico sale directamente bueno pues un jugador que sube hasta 92 de media su nivel máximo que está muy bien con una velocidad 93 y una aceleración de 95 bueno vamos a bloquearlo ahí lo tenemos lo bloqueamos ahí está como veis tiene unas estadísticas muy buenas una velocidad 88 una aceleración de 90 tiene una conservación del balón de 87 un control de balón de 85 la finalización está bien está en 82 con 5 de regularidad y la verdad muy completo este chucky lozano así que bueno nos lo quedamos y sería nuestro primer fichaje de este pack opening para que vamos a hacer de pack opening que vamos a hacer del nápoles como hice con muchos jugadores del nápoles así que vamos a estar un ratillo tirando así que venga vamos a empezar ya directamente el pack opening vamos a ver qué jugadores nos salen está alan está jose callejón cielis kimérez ospina milik hay un montón de jugadores bola dorada y también jugadores de plata y también bola bronce y demás así que venga vamos a empezar primera tirada así random a la de una a la de dos y a la de tres a ver que nos sale venga bueno pues por la plata y bueno se vino llorente siendo llorente ahora al final de el pack opening vamos a hacer una chetada porque tengo un llorente destacado de la semana que me salió cuando hicimos el pack opening de estos jugadores del nápoles de club selección y bueno lo vamos a nos vamos a esperar al final hasta que me saque todos los que para que no sacarme otro llorente más bueno podría descartarlo y si me sale otro llorente saldamos de comer al llorente chetamos al llorente que tengo en este caso como bola negra podríamos hacerlo vamos a ver a darle a avanzar podríamos descartarlo y que me vuelva a salir o me lo quedo y lo chetamos luego independientemente y sacarnos otros jugadores no sé no sé qué hacer bueno de momento vamos a ir tirando alguna más de momento si lo vamos a chetar ese llorente lo vamos a chetar con con llorente pero tengo muchos jugadores así que vamos a hacer otra tirada y luego vemos si lo si lo descarto directamente y tiramos más no sé que no creo que me vuelva a salir el mismo pero bueno venga vamos a darle tercera tirada porque la primera ha sido la del chucky la segunda llorente venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres venga a ver qué jugador nos toca otra vez bola plata y se viene jones se viene jones el extremo izquierdo en este caso el jugador alemán vamos a ver que este jugador sube hasta 87 media en su nivel máximo no está nada mal es un jugador bastante interesante también es rápido también tiene regate también de conservación del valor o sea que no está nada mal este jugador así que bueno jugador de huecos y vamos a continuar vamos a hacer otra vamos a darle a la de una a la de dos y a la de tres vamos para allá a ver qué nos toca bueno pues bola blanca bola blanca ahora y tenemos por aquí a gaetano creador de juego y bueno es un juego en promesa gaetano es un juego en promesa vamos a ver hasta cuánto sube su nivel máximo pues sube hasta 82 19 años es un jugador joven promesa vamos a bloquearlo 19 años que no está nada mal está muy bien bueno vamos a por el siguiente nos quedan unas muchas tiras todavía venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos a ver cuál nos sale ahora bueno pues bola plata de nuevo y tenemos por aquí a el más el jugador de macedonia jugador de 20 años que este jugador también es un jugador joven promesa sube hasta 89 de media en su nivel máximo con lo cual tampoco está nada mal no está para nada mal sin regularidad y bueno un centrocampista como digo que sube mucho ahí lo tenemos vamos a continuar venga vamos a hacer otra más venga le damos a la de una a la de dos y a la de tres a ver cómo nos sale a ver si nos sale a la nos sale con bolita dorada bueno un bolita dorada en este caso el portero Mered ahí lo tenemos ahí se vino Mered que es un buen portero el que salió destacado la verdad que estaba bastante chetao subía muchísimo y este portero no está nada mal tiene una regularidad de 7 en su máximo nivel le sube los reflejos a 99 la cobertura a 95 el despejar a 96 que está muy bien la actitud de portero a 95 la verdad que es un portero muy completo a pesar de que es bola dorada de 83 de media pero en su nivel máximo sube a 91 con lo cual se convierte en un portero bastante completo y bastante interesante este Mered bueno pues ahí vino bolita dorada en este caso el portero tenemos a Mered vamos a continuar vamos a sacar otra del Nápoles a ver que pasa ahora siguiente tirada y le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos para allá bueno bola bronce ahora y tenemos por aquí a Luperto Luperto el central en este caso alto central de 1,91 un central bastante contundente este central es bola bronce y podemos ver que Luperto es un jugador que en su nivel máximo que sería en este caso de 44 subes a 86 de media o sea que bueno no está mal no es un mega jugador de estos de progreso pero bueno tampoco está tan mal vamos a continuar con el Paco Peril vamos a hacer la siguiente nos quedan ya pocas nos quedan solamente 4 así que a lo mejor tiro esta y hacemos el descarte de vamos a darle a la de una a la de dos y a la de tres como os decía pues ahora después podemos hacer perfectamente el descarte de Llorente bueno bola plata otra vez está costando mucho las bolas doradas me están saliendo todas las platas Mario Rui tenemos a Mario Rui el lateral izquierdo Mario Rui jugador que sube hasta 87 de media y bueno no está mal este lateral izquierdo la verdad para ser un jugador plata venga lo guardamos vamos a hacer en un momento el descarte de Llorente por si acaso nos volviese a salir tuviésemos esa suerte vamos a buscarlo hasta aquí aunque no creo que nos vuelva a salir como os digo es difícil que te pueda salir el mismo jugador pero bueno quien sabe a lo mejor si nos sale así que venga vamos a seguir nos quedan tres tiradas del Nápoles nos puede salir otra de Llorente sería curioso que nos saliera Llorente de nuevo pero bueno puede salir cualquiera de los otros jugadores vamos a ver como que está quedando la caja fijaros que tengo tan mala suerte que solo me he sacado un bola dorada también es que hay muchos jugadores fijaros hay muchos jugadores en esta caja difícil porque hay mogollón estaría bien que me hubiera salido ala no me hubiera hecho gracia o Cieliski tampoco está mal este Cieliski en bola dorada está bastante bien al igual que Mili no el delantero pero bueno de momento pues se resiste nos hemos sacado más jugadores de abajo que de arriba bueno vamos a darle venga tres tiradas más nos quedan venga le damos siguiente tirada ala de una ala de dos y ala de tres vamos allá a ver que nos sale bola plata de nuevo ¿será llorente? no es Toneli ahí tenemos el otro central me está saliendo un equipo completo de platas en este caso un central de media 78 un central que no es excesivamente alto tampoco es excesivamente rápido es muy normalito y llega hasta 86 de media ahí lo tenemos y venga vamos a hacer las dos que nos quedan nos quedan dos tiraditas venga vamos a por la penúltima vamos a darle ala de una ala de dos y ala de tres a ver que nos toca bueno se resisten las bolas doradas otra vez por la plata fijaros llorente otra vez nos ha salido llorente otra vez no confiaba yo fijaros que no confiaba yo en que me saliera llorente dos veces lo veía un poco utopía pero bueno pez ha vuelto a hacer de las suyas en este caso nos beneficia porque nos viene bien que nos salga pero vuelve a ser de las suyas con los reps es muy picarón Konami en este sentido y pez tiene esa picardía esa picaresca de meterte otra vez el mismo jugador que ya te había tocado pero bueno en este caso pues nos viene bien nos viene muy muy bien y de hecho lo vamos a descartar y así le damos otra oportunidad a que nos vuelva a salir podría ser ya la locura si nos sale otro llorente no tres llorentes ya que nos queda la última tirada vamos a hacer la última tirada de Nápoles y ahora ya hacemos la chetada de llorente venga vamos a darle última tirada de ese representante vendrá más seguramente de esta caja por eso lo estamos gastando un poquito así venga le damos no he hecho lo del 1, 2 y 3 le he dado le he dado lo loco venga vamos a ver que nos sale si acabamos en bola dorada o otro llorente otro llorente ah no 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 otro jugador bola plata en este caso Jihad Jihad perdón Jihad lo dije lo dije mal el lateral derecho y así ya tenemos el equipo completo este jugador sube hasta 88 de media no está mal y es un lateral derecho que se hace bastante rápido con 88 de velocidad y 87 de aceleración así que bueno tampoco tampoco está tan mal este jugador ahí lo tenemos y ahora sí vámonos a hacer la chetada de llorente con esos dos llorentes que nos han salido vámonos aquí vamos a buscar nuestro llorente que lo tenemos que tener por aquí llorente de 85 de media y bueno vamos a darle de comer dos llorentes y vamos a ver que ocurre nos puede trolear seguramente seguramente nos haga la troleada y no nos lo chete o o nos multiplica esto es según le da al juego como sabéis esto no tiene una ciencia exacta ya que es totalmente random vale no ya no es como otros años haciendo X haciendo Z te salía algunas cosas podías conseguir de alguna forma no sé si engañarlo ahí o lo que fuere pero en este caso es random chicos yo he estado haciendo muchas pruebas he intentado muchas cosas y es imposible no tiene ninguna lógica ni ningún sentido la chetada en este caso es totalmente random este juego llega hasta 91 de media en su nivel máximo vamos a ver si lo conseguimos es lento vale es un delantero tanque pero es muy bueno en finalización en caseador en contacto físico la verdad que bueno es un rematador así que venga vamos a darle a ver si se nos cheta le damos a la de una a la de dos y a la de tres vamos para allá bueno pues 100.000 se nos ha chetado al máximo hemos conseguido un llorente chetado al máximo así que bueno no está ni el todo mal ni tan mal al final hemos dicho que hasta 23 niveles exactamente hasta 23 niveles que es su máximo nivel se nos pone en este caso 91 de media y como podéis ver pues el contacto físico 96 podemos ver la potencia de tiro en 90 que se le ha puesto el cabeceo en 97 la finalización en 90 actitud ofensiva en 96 el control del valor en el 88 pues digo es un delantero básicamente finalizador rematador así que bueno no ha estado mal al fin y al cabo hemos conseguido un llorente chetado al máximo así que bueno me quedo satisfecho me quedo satisfecho porque al final del vídeo a pesar de que nos han salido todos los jugadores plata de la caja por lo menos hemos conseguido que con los dos llorentes que nos han salido chetar a este llorente que teníamos al máximo y así me animo un poco a jugar con él porque sinceramente no lo había probado no había jugado con él porque al tener la media tan baja y las stats tan bajas me da un poco cosilla jugarlo pero ahora me animo más teniendo en cuenta que puede ser un delantero interesante en los corners para colgarle balones ya que tiene mucha finalización cabecea mucho con contacto físico puede combatir un poquito contra esos Julio Bali y esos Bandai así que bueno nos quedamos bastante contentos con esta chetada al máximo que se queda llorente con 91 de media que era lo máximo que podía subir en su nivel 23 así que brutal pues nada más chicos con esta chetada máxima me despido espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así como siempre os digo darle like al vídeo suscribiros al canal compartirlo con vuestros amigos pulsar la campanita de Youtube para que os informe el nuevo contenido que voy subiendo al canal ha sido un placer estar una vez más con vosotros gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.